Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Mira, porque los sueños se cumplen y gracias a Café Oro de Puerto Rico, mira, además pueden ganar un carro cero millas hoy. Mira, están compitiendo en el Open Talent Show. Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café, la calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. Oye, no dejes pasar tu oportunidad y envía a Talento al 787-420-9020. Bueno, hoy, como todos los días, tenemos tres participantes. Uno de ellos ya pasa a la próxima ronda, que se van a estar en un mano a mano este próximo lunes. Un mano a mano, el que gane hoy. El domingo. Va a estar un mano a mano de todos los ganadores de esta semana. Y ya tengo el primer participante de hoy. Venga para acá, Jorge Omar Febus. Jorge Omar, buenas noches. Vaya al micrófono, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Gracias. ¿De qué pueblo nos visitas? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Y a qué usted se dedica? Bueno, trabajo en la banca. En la banca, muy bien. Y está casado y tiene dos hermosas princesas. Correcto. Muy bien. ¿Con quién anda hoy? Este, con mi esposa, mi hermano, mis cuñados. Déjame ver, levante la mano por ahí. Mi sobrino. Levante la mano. Ah, vine con el combo ahí. Están apoyando. Muy bien, qué bueno que lo están apoyando. Jorge, ¿qué lo motivó a venir para acá? Cuénteme. ¿Cómo fue eso? ¿Alguien le dijo, usted lo vio y dijo, yo puedo ir para allá a cantar? ¿Cómo fue? Pues, en realidad, mi esposa me apuntó. ¿Su esposa me apuntó? Sí. Y después le dijo. Y entonces después me dijo, ¿te te atreves? Y cuando yo le dije así, me dice, sí, qué bueno, porque ya te apunté. Ya te apunté. Muy bien. Pues, Jorge, yo tengo una carta para usted de que producción siempre le pide unas palabras bonitas de parte de alguien de su familia. Obviamente, que usted no sepa, para que la lea aquí en vivo. Para Jorge Omar. Adelante. Jorge Omar, eres un hombre excepcional, lleno de virtudes y con grandes talentos. Tus hijas, tu esposa y tu familia, todos estamos orgullosos de ti y siempre damos gracias a Dios por tenerte en nuestras vidas. Eres nuestro campeón, vamos a ti y pagamos doble. Te amamos y sabemos que lo harás espectacular. Ahí está la familia, apoyándolo. Mi amigo, es un momento. Señoras y señores, Jorge Omar Febus, lo que un día fue, no será. En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Pero yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a buscarme Vete a volar A otro cielo Y de que abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Jorge Omar Febus Gracias Jorge, excelente Pasa su posición Señores y señores Seguimos Ahora Próximo participante Se llama Héctor Vega Y viene del pueblo de Calley Tiene 41 años Viene por ahí Héctor Buenas noches ¿Cómo está usted mi amigo? Bien, bien, bien Héctor ¿Qué hace usted? ¿Usted trabaja? ¿Estudia? ¿Qué está haciendo? Sí, yo trabajo en venta En venta, muy bien ¿Y le gusta esto de la música? Siempre ¿De siempre? Sí, desde como de los 9 años Y si tuviera una oportunidad Que le dieran Cantar Para vivir ¿Se quedaría en venta O se iría a cantar? No, yo cantaría Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo O sea, la venta También, pero Pero esa es mi pasión Su pasión Muy bien ¿A usted le gusta cantar En la actividad De los campeones? En todo En todo Siempre está ahí El que usted coge el micrófono Eso es así Muy bien ¿Y con quién anda hoy por ahí Héctor? No, yo ando solo Pero tengo mucha familia Que está viéndome Un saludito para todos ellos Perfecto Mire Héctor Pero producción Y consiguió a alguien Heidi y tu familia ¿Quién es Heidi? Esa es mi hermana Tu hermana Pues producción consiguió a Heidi Y te dio unas palabras para ti Adelante Me gustaría que las leyeras Héctor Dios te bendiga Sabemos que todas las cosas Obran para bien A los que aman al Señor Mucho éxito Heidi y tu familia Ahí está Muy bien Excelente Bueno mi amigo Suerte Gracias Disfrútelo Y vívaselo Héctor Vega A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con el dedo no se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes Las tardes son un laberinto Devuélveme el aire Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando Fuerte el aplauso Héctor Vega Gracias Héctor Bueno Ahora tengo el último participante de esta noche Él se llama Pedro Aquino Tiene 52 años Y viene del pueblo de Guaynao Pedro Muy buena noche Qué bueno que está con nosotros Gracias Trabaja para una compañía telefónica Y ama pasar tiempo en familia Tiene tres hijos Y está casado Eh ¿Con quién anda hoy? Con mis dos hijas y unas amistades Muy bien Levante la mano por ahí Ah allá arriba Muy bien Ahí están En el apoyo Mire Pedro Yo tengo una carta para usted Que nosotros pedimos en producción Que usted no sepa Tratamos de que De que lo hagan Dejen unos mensajitos Para usted bonito La puede leer usted Sí Claro Pedro Te deseamos mucho éxito En esta aventura Vamos a ti siempre Y recuerda Que eres nuestro orgullo Te ama Te ama tu familia Johan Johana Nayda Y Nachalí Nayla Yoa Y Nachalí Ellas son su Los que están ahí Vale micrófono Nayla Ajá Y Nachalí Muy bien Y Johan no está Johan está jugando básquet Perfecto Pedro Disfrútenlo Dóselo Vamos pa'lante Pedro Aquino Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo No es que vos Yo creo Podemos sufrir El nuevo amanecer De un Nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Toda Víjica Si nos dejan Buscamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos Con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo Te llevo De la mano Corazón Y aquí Nos vamos Si nos dejan Buscamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos Con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Gracias Fuerte el aplauso Pedro Aquino Bueno Ahora sí Señores y señores Usted va a entrar A telemundopr.com Y va a votar Por su favorito ¿Quién debe pasar A la próxima ronda Por el carro Cero millas Usted decide Entra ahora mismo Telemundopr.com Yo voy a una pausa Y vengo Con la llamada loca Por dos mil dólares Quédate ahí Voy a llamar ahora A todos los 187 Los 939 Vengo allá Oye entra y vota ahora En telemundopr.com Con un doble corazón Y hasta los perros Los aman Dewey No 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 ¡Gracias!